Atsiri Alvarado se instala casi todos los días en algún punto de la ciudad de Guadalajara. Con mucha pasión, hace lo que más le gusta en la vida que es cantar. Atsiri Alvarado, quien nació ciega porque no se le desarrolló el nervio óptico, aseguró que jamás ha sentido algún impedimento en su vida. Ha tomado cursos de cocina, música y canto luego de concluir la primaria en una escuela para niñas ciegas. La verdad es que hay personas que me llegan a preguntar, ¿cómo cruzan la calle? Pues sí, escuchando. ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo subes la banqueta? Pero pues eso no es impedimento. Yo pienso que los impedimentos se pone uno solo. Atsiri trabaja para apoyar a su familia, aunque lo más importante para ella es compartir su música. A sus 21 años de edad, se considera una persona feliz porque trabaja haciendo lo que le gusta. Recalcó que su sueño es avanzar hasta convertirse en una cantante de ópera. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.